muy pero muy buena gente que tal estamos bienvenidos nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión lo que vamos a estar viendo es un mazo de ciclado rápido de ballesta con recolector de elixir es un mazo que se ha gustado utilizando muchísimo de hecho el otro día en la transmisión que hicimos del partido entre lda y timar los chicos de lda usaron muchísimo muchísimo los distintos es el es el equipo de lda usaron muchísimo este mazo les sirvió muchísimo si bien no utilizaron todos el mismo mazo utilizaron uno con más eléctrico etcétera el más obviamente lo tienen debajo como siempre usaron el alala o sea la forma de utilizarlo es exactamente lo mismo estuve en la cantera de sale con fritas la cantera oficial es sale de la napo estoy jugando con los chicos que más o menos están por mis copas y quería mostrarles algunos mazos quería mostrarles perdón quería mostrarles este mazo de recolector con ballesta y el ciclado rápido como se utiliza las mecánicas que usa ya que es un mazo que está súper fuerte o sea pero está súper 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 fuerte lo están usando todos a ver porque está fuerte en esta ocasión jugamos contra maestro camo un gran jugador de sale con de sale de la napo y y a ver nos costó nos costó ganarlo en la verdad que nos frenaba bastante bastante bien la ballesta fíjense que nosotros vamos a defender nosotros colocamos el recolector siempre tenemos que tratar de tener todos los recolectores que podamos en el campo de batalla salvo una vez que arranca el elixir por dos una vez que arranca el elixir por dos ya es como que ya nos da la posibilidad de rotar rápido la ballesta rotar rápido la torre tesla y así poder defenderla coloco ahí la torre tesla para que si nosotros llegamos a colocar una ballesta la torre tesla ayude a defenderla el beneficio y lo bueno que tiene la torre tesla es que van a ver que o sea se esconde entonces con lo cual el enemigo no nos puede plantar algo en el otro lado del del río y destruirnos todas las tres lados así tuviéramos una torre infierno que era lo que se usaba antes para defender una ballesta se la podría llevar rápido con unos esbirros o lo que sea la torre de la por lo menos a llevar un esbirro entonces no le termina conviniendo totalmente al enemigo ahí vamos a colocar otro recolector más o sea nuestra todo lo que tenemos que hacer es colocar recolector colocar ballesta y tratar de defenderla con la torre tesla tratar de hacer el ciclo lo más rápido posible o sea tratar de poner la ballesta y poner en lo posible dos torres teslas ya esa ballesta es intocable o sea es posible que que nos tira un bolazo de fuego que tienen cosas pero no vamos a tener mayores problemas en esta ocasión en esta partida porque elegí esta partida porque tenemos un mazo que el contra el del rival entre comillas o sea es un mazo que si bien no es un contra absoluto en los mazos de montapuerco sufren con mazos de ballesta con mazo de mortero entonces es como que teníamos una ligera ventaja y viene el montapuerco lo va a defender bien porque va a tirar el tronco sin embargo la ballesta va a conectar con la torre izquierda y va a meter muchísimo daño fíjense que la torre izquierda queda en 1530 de vida bueno un poquito menos porque ahí conectó una arquerita nosotros volvemos a colocar el recolector y a ver lo ponemos ahí simplemente por para molestar o sea porque va a tener que direccionar el rayo un poquito más a la esquina una pavada pero bueno lo ponemos ahí además en nuestra torre más dañada era la derecha si no me equivoco pero básicamente por 37 puntos de vida no no hace la diferencia viene el montapuerco la torre tesla es perfecta para frenar un montapuerco fíjense que además va a quedar viva la torre tesla está fuertísima gente duendes para defender ese caballero y la torre tesla fíjense que ya tenemos planté una torre tesla tenemos las arqueras ya tenemos el la ballesta de nuevo o sea fíjense que el ciclado es súper súper rápido él no juega el montapuerco por el lado derecho tira un rayo que le va a pegar solamente a la ballesta si hubiésemos tenido una torre infierno ahí se hubiese llevado o sea o hubiese hecho mucho daño en la torre infierno fíjense que la ballesta va a conectar de nuevo a meter muchísimo daño nosotros vamos a conectar a poner otro recolector porque ponemos otro recolector y por qué lo ponemos ahí si bien tengo los dos recolectores juntos y la torre la torre derecha ya la tengo muy dañada o sea no me puedo arriesgar a que el rival me siga metiendo daño en mi torre derecha con un rayo y además dañando el recolector entonces lo coloco del lado izquierdo colocamos la ballesta ya mucho que no sabe qué hacer o sea ahí pone muy bien el verdugo pone muy bien el tornado igualmente fíjense que nosotros lo reseteamos con el sap y tratamos de defender la ballesta en lo posible o sea siempre 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 tratando de defender la ballesta con absolutamente cualquier cosa salvo que tenga muy poca vida y ya no valga la pena porque después es una torre tesla que nos queda ahí bollando y no nos sirve absolutamente para nada la ballesta que va a conectar ahí con el con el caballero otra vez nos mete el combo del verdugo y el tornado que ya todos conocemos la ballesta que igualmente va a quedar con un poco de vida fíjense que el verdugo leer a la ballesta ahora sí la ballesta vuelve a conectar con la torre 596 la torre izquierda del rival y acá un detalle que tiene este mazo que quizás no tienen otros que si utilizaron en el partido de lda se está empezando a utilizar el tema del mazo de ballesta con la bola de fuego y es sin recolecto y es algo bastante interesante realmente es bastante interesante vemos que la ballesta vuelve a conectar con la torre esto va a significar la partida es interesante el tema de la bola de fuego porque este mazo no tiene una un hechizo fuerte entonces vamos a tener que sí o sí colocar una ballesta me ha pasado de jugar con este mazo y de que la torre me queden 200 de vida tener que estirarse las apps entonces en ese sentido no es como en ese sentido debo admitir eso es una de las debilidades que tiene este mazo de esta rotación súper rápido de ballesta pero como nosotros logremos colocar la ballesta y dos torres tesla ya está o sea no no hay forma o doble ballesta esta rotación te permite lograr eso que quizás otro más o no te lo permite o alguna otra variación de lo que sería el mazo de ballesta no viene ahora este este esta partida porque la elegí porque el rival tiene un counter marcadísimo de la ballesta que es el cañón con ruedas yo a él ya le pongo guau qué sé yo le pido poner algunas caritas blablabla porque veo el cañón con ruedas el cañón con ruedas es un counter perfecto de la ballesta pero perfecto la ballesta se va a entretener pegándole al cañón el cañón le va a hacer muchísimo daño a la ballesta y no vamos a tener chances prácticamente además el real tiene cementerio si bien tenemos los duendes tenemos el a ver el mega girro no es lo ideal para final un cementerio pero bueno y tenemos las arqueritas pero el rival tiene veneno con lo cual el veneno se puede llevar las arqueras se puede llevar los duendes en fin no es un buen mazo para enfrentarse un cementerio sin embargo van a ver que aún teniendo un counter claro del otro lado vamos a hacer la partida vamos a hacer la partida además ese veneno nos va a afectar también el recolector o sea es un veneno bastante bastante bueno sin embargo permite a nosotros poner los duendes en la izquierda y defender el cementerio en su gran mayoría nosotros ya colocamos la la ballesta colocamos el caballero y e intentamos hacer un contraataque no pero van a ver que ahora va a poner el cañón lo va a poner del lado derecho nosotros la ballesta la ponemos del lado izquierdo pensé que el cañón me lo iba a jugar del lado izquierdo por eso coloque la tesla y pero bueno fíjense que la ballesta está años para destruir el cañón con ruedas está años nano que se ríe pone gracias más un poco de bm porque sabe que no tengo ninguna chance o sea no le voy a tocar nunca las torres justamente porque no no voy a llegar nunca no voy a llegar nunca mientras él tenga el cañón mientras él logre rotarlo y tener en lo tenerlo enciclado es imposible o sea es muy muy difícil que llegue sin embargo van a ver van a ver que no le va a ser tan fácil no le va a ser tan fácil y esta es una de las cualidades más importantes que tiene este mazo por más que el otro lado tengas un golem por más que el otro lado tengas un gigante un peca un cañón con ruedas que son counter muy claros pero muy claro de la ballesta y vamos a hacerle pelea igualmente vamos a hacerle pelea ahí si acertamos en la torre tesla fíjense que lo defendemos con con los duendes también conecta la torre tesla con el cañón con ruedas y ayuda a la ballesta a terminar de tirarlo el caballero que va a aguantar bastantes golpes de ese cañón con ruedas ahí conectamos la ballesta y esta va a ser la primera ballesta que vamos a conectar con la torre van a ver que le vamos a meter bastante daño ya viene el cañón con ruedas lo juega del mismo lado con lo cual nos facilita a nosotros el tema de jugar el el tesla vamos a jugar ahí un otro caballero el mega esbirro tratamos de defender con todo lo que podamos la ballesta fíjense el daño que va a meter el daño que va a meter la ballesta gente está fuertísima está fuertísima 576 de vida la torre izquierda de de nano bj o nano de jota de ser el anapo y viene con su media esbirro y un cementerio que va a ser muy fuerte nosotros vamos a gastar ahí el zap tratamos de aguantar todo lo posible para tirar el zap para que haya la mayor cantidad de larrys posibles obviamente que arriesgamos daño sí pero bueno no nos queda otra una partida muy peleada 576 de vida la torre izquierda de de nano 686 la nuestra y acá otra vez lo mismo yo coloco mal la torreta es la se lo hubiese colocado del lado derecho quizás esto hubiese sido distinto y fíjense ahora el cañón con ruedas cae el último de cae y por un milisegundo el caballero cae después y el cañón con ruedas conecta con nuestra ballesta ahí ya viene el caballero de él mete el cementerio mete el veneno y eso va a ser partida para enano de jota que ya nos ponía bien jugado no podemos ser absolutamente nada tiene un mazo súper counter pero fíjense fíjense que yo no soy un jugador competitivo estoy lejos de serlo se puede se puede se puede ganar un mazo contra con este mazo de ballesta y finalmente me pareció sumamente atractivo y o sea positivo mostrarles cómo funciona frente a un mazo claro del meta frente a un mazo low weight o sea mazo que usan todos absolutamente todos jugamos contra otro jugador de sala de la napo las tres partidas los jugamos con tres chicos distintos cantera oficial de sale con fritas equipo competitivo argentino y ya ver mostrarles más o menos cómo cómo funciona frente a un low weight porque uno irá a ver era un low weight con con torre infierno con lo cual si me pongo a pensar en los counters de perdón en las variaciones del del low weight quizás con una torre tesla nos hubiese complicado un poquito más sin embargo vamos a ver que ahí pone la princesa mete la pandilla para distraer no mete la torre de infierno desconozco el motivo de por qué no mete la torre infierno quizás ya sospechaba que íbamos a poner una torre tesla y metemos el caballero la princesa que va a conectar directamente con el caballero y bueno y ahí pone una torre infierno mal puesta mal puesta en su desesperación por defender la torre nos terminamos llevando la torre infierno conecta la gallesta y le metemos empezamos a dar un montón montón de daño fíjense que el log bay no podemos permitir que nos meta daño a las torres porque el el si tiene que el sitio un hechizo fuerte nosotros no a ver otro problema que puede llegar a tener con este mazo no tenemos lo que o sea no tenemos el tronco sin embargo fíjense que con las arqueritas y los duendes ya sé es mucho elixir lo sé para defender un barril es mucho elixir pero con las arqueritas también solamente las arqueras yo ahí estaba más o menos probando a ver qué tanto daño recibía que tanto daño no así que bueno de parar que después lo empieza a defender con las arqueras ahí vamos a colocar no sé si en la ballesta pero me parece que porque a ver qué tiene interesante este mazo con respecto a jugarlo contra un log bay él tiene el cohete sí es cierto él tiene el cohete pero fíjense que va a tener que elegir si tirar el cohete a la ballesta o tirar el cohete al recolector es más o menos similar a la mecánica de el mazo de triple mosquetera o sea él va a tener que decidir si tirar el veneno el cohete la bola de fuego el rayo lo que hechizo fuerte que tenga si tirárselo a la triple mosquetera o al recolector va a tener que elegir nosotros colocamos en nuestro recolector y él no va a tirar su cohete no va a tirar su cohete se lo va a guardar para la ballesta entonces eso nos va a dar mucho elixir a favor más estando en el elixir por dos y eso nos abre bueno bastantes posibilidades no ahí colocamos la ballesta además fíjense que el cohete va a impactar con la ballesta sin embargo la ballesta ya conectó con la torre y aún con el cohete la ballesta va a seguir metiendo daño 104 de vida la torre izquierda de fury empire dos princesas tenía ahí logramos sacar de encima una la otra que viene por el lado derecho el medias birro para tratar de frenar eso empieza a meter muchísima presión que es lo que tiene que hacer pues si no le tiramos la torre ahí vamos a tratar de colocar otra ballesta con unos duendes encima no es lo mejor no es mejor ahí él coloca un caballero va a meter un cohete se va a llevar la ballesta se va a llevar la arquera pero fíjense que igualmente estamos bien estamos bien porque estamos bien ahí vamos a tener que gastar un zap para defender ese ese barril está a nada su torre está a dos apps yo tengo que lograr rotar suficientemente rápido el mazo como para tratar de con los apps tirarle la torre sin embargo ahí viene el cohete se va a llevar nuevamente la ballesta ahí es cuando me parece que me doy cuenta que digo ya está esto se lo voy a tener que tirar a zap porque si no no termino más ahí va el primer zap las arqueras y el caballero para defender eso sin ningún tipo de problema nosotros no teníamos que cuidar muchísimo del barril muchísimo del barril porque un barril que conecte eso ya significa partida para el rival porque es cuestión de meter un cohete a la torre y listo ahí viene el cohete nosotros tenemos que tirar el caballero y tirar el zap y esto ya va a ser partida así es como funciona con el log weight así es como funciona con un mazo counter del otro lado con un mazo counter el nuestro son las tres a ver las tres mejores partidas jugué unas cuantas con estos con este mazo la verdad les puedo dar fe de que es un mazo que funciona es un mazo que lo están usando absolutamente todos los jugadores competitivos con algunas variaciones ya les digo se ha visto con mago eléctrico sin recolector con una bola de fuego en fin las variaciones son muchísimas y esto es simplemente una base para que después ustedes creen sus propios mazos basándose en la ballesta en el clave rápido de la ballesta en fin espero que les haya gustado el vídeo gente es un mazo nuevo es un mazo que se está viendo muchísimo en el competitivo y me parece que a la hora de jugar desafíos grandes desafíos probarse en algún equipo o lo que sea además complica complica mucho a los equipos competitivos de hecho como les digo ayer los distintos arc le complicó muchísimo muchísimo el partido a los chicos de timar usando mazos de ballesta mazos de ballesta los complicó muchísimo el partido terminó 3 a 2 muy finito con lo cual mazo de ballesta súper súper recomendable y bueno gente les recuerdo que si no están suscriptos al canal se suscriban si no tienen activa la campanita la activen porque youtube anda bastante mal y bueno también chequeen si están suscriptos al canal porque youtube también de suscribe algunos no sé por qué pero le está pasando absolutamente a todos los youtubers que se les de suscriben y bueno nada más chicos comenten que les pareció el mazo y bueno nosotros nos vemos en un rato que tenemos transmisión como siempre y si no bueno no sé cuándo van a ver este vídeo así que nos vemos cuando sintonicen el canal adiós y 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 ¡Gracias!